Y tú hablabas antes de que en Estados Unidos existe una inflación que es debida de las dos ofertas y demandas, ¿no? Mientras que en Europa es más una inflación de la oferta. Entonces, ¿por qué? Porque la demanda empieza a bajar, ¿no? De manera bastante relevante, tanto que se habla de recesión. Entonces, y además, y esto yo creo que es interesante saber cuál es vuestra visión para el año que viene. Aunque hoy el tema energético es un problema de precio y no es un problema de abastecimiento, en el año que viene tenemos un problema de abastecimiento. Es decir, que no teniendo la autonomía, si Rusia corta todo el gas, el problema es que no sabemos, no se sabe si necesitamos, o sea, tenemos la cantidad de energía suficiente, no solo por las familias, también, sobre todo, por el mundo empresarial, porque aquí el tema es que las empresas no pueden producir sin energía, ¿no? Entonces, primero, perdona, primero, recesión. ¿Cuál es la previsión para estos últimos tres meses y cuál es la perspectiva para el año que viene? ¿Qué podría ser de lo que se piensa, en Europa en particular, peor que este año? Porque ese año, en el fondo, la primera parte del año ha ido bastante bien. Pues, efectivamente, como tú comentabas, la primera parte del año ha ido muy bien, porque hemos eliminado esas restricciones de movilidad y se ha producido esa recuperación de una parte del tejido empresarial que es tan importante relacionada con el consumo social y los servicios que han recuperado la actividad y la normalidad en un contexto en el que también las personas teníamos ganas, ¿no?, de recuperar un poco nuestra vida, ¿no?, y apoyada también en ese ahorro embalsado a lo largo de la pandemia, ¿no? Yo te diría que las perspectivas claramente están con un elevado riesgo, incertidumbre y poca visibilidad, porque creo que nunca, hace muchísimas décadas, yo te diría que no sé si desde la década de los 70, el escenario macroeconómico está plagado de tantas incertidumbres de todo tipo, ¿no? Tenemos esa parte energética que tú estás mencionando, ¿no?, con ese riesgo de qué ocurre, que todo va a estar supeditado a cómo sea también el invierno o cómo sean de eficaces esas medidas de ahorro energético que se están intentando implementar por parte de los estados, ¿no? Aquí es muy interesante esa proyección que ha hecho la OCDE, ¿no?, de cómo si el invierno no es demasiado frío, ¿no?, y además son eficaces esas medidas de ahorro, pues podríamos llegar a una primavera donde las reservas de gas estuvieran en torno al 50%, ¿no? Pero claro, podemos ir a un escenario mucho más adverso, ¿no?, que provoque una contracción del PIB mucho más acusada, sobre todo en los países más dependientes, y aquí me estoy refiriendo ya a Alemania. En Alemania ya claramente estamos viendo un escenario de recesión económica para el año que viene, con independencia de cómo sea, con un invierno, ¿no?, que no sea, además, que dé lugar a que no provoque cortes en el suministro de gas, pero ya estamos viendo una caída del PIB que podría rondar en torno al 1% del PIB, en el caso de la eurozona, y eso lógicamente va a impactar en el resto de la eurozona, ¿no? Pero claro, aquí va a depender cómo evoluciona el suministro de gas, los precios energéticos, también la depreciación del euro, ¿no?, en vía importación de materias primas, y luego yo también creo que tenemos también que tener en cuenta hasta cuánto se va a desacelerar la economía china, por las implicaciones que eso también tiene sobre el crecimiento global y el crecimiento de Europa, ¿no? Y también, si me lo permites, ¿qué va a ocurrir en Reino Unido, no?, y todo esto aderezado con esos riesgos geopolíticos, porque no sabemos si el conflicto no solamente va a seguir escalando en Ucrania, sino también si vamos a un escenario donde Rusia opta, ¿no?, por darle una derivada más, ¿no?, con ataques selectivos o ataques de ciberseguridad o de infraestructuras clave, ¿no?, de sabotaje dentro de la Unión Europea. Con lo cual, yo creo que estamos claramente en un escenario de recesión económica de esta inflación a final de este año y con ese riesgo creciente de recesión económica en el conjunto de la eurozona, pero también en Estados Unidos, porque los datos de inflación también van a acelerar la subida de tipos de interés en Estados Unidos con las implicaciones que ya estamos viendo, no solamente vía pérdida de poder adquisitivo, sino con ese repunte de las condiciones financieras, ¿no?, endurecimiento para los hogares del coste de las hipotecas o del crédito al consumo. Y eso, lógicamente, le está cerrando ya también a la FED la posibilidad de lograr un aterrizaje suave de la economía y evitar que no vaya la economía estadounidense también a un escenario de recesión económica. ¿Qué va a pasar con los tipos en Estados Unidos en los últimos meses hasta final de año y, sobre todo, qué va a pasar en Europa? Bueno, yo creo que vamos a ver este último trimestre, vamos a ver que se acelera esa subida de tipos de interés tanto en Estados Unidos como en Europa. Yo creo que los bancos centrales van a optar por seguir subiendo tipos de forma mucho más acusada antes de que realmente notemos un deterioro ya más acusado de la actividad económica, ¿no?, que veremos sobre todo ya de cara al primer trimestre del 2023, ¿no? En este sentido, yo creo que los datos tan negativos que hemos tenido de los precios de la inflación de septiembre en Estados Unidos, claramente, lo que nos está diciendo es que la FED puede optar por subidas de tipo, la siguiente reunión de 0,75 puntos básicos nuevamente, e incluso la última del año también iríamos a un entorno donde los tipos de interés ya estarían en torno al 4,5%, ¿no? Y, sin embargo, en la Eurozona, pues, podíamos ver, ¿no?, dos subidas de 0,75 puntos básicos este año porque no hay que olvidar que dentro de esos países que te mencionaba, donde la inflación está en niveles no vistos después de la Segunda Guerra Mundial, pues, son muy partidarios, ¿no?, de la necesidad de lograr la estabilidad de precio y, sobre todo, porque los bancos centrales, para mí, tienen ahora un papel clave, que es lograr que, de alguna forma, ampliemos nuestras expectativas de inflación, que no pensemos que esta inflación se va a seguir desbocando y que eso no se traduzca en efectos de segunda ronda, ¿no?, con negociaciones salariales, ¿no?, con subidas de salarios mucho más acusadas que vuelvan a retroalimentar, ¿no?, la inflación y vayamos a un entorno donde sea muchísimo más complicado moderar no solamente la inflación, sino lograr que vuelvan a sus niveles objetivos. ¿Cuánto piensas que este aumento del tipo de interés que tiene el objetivo de reducir la inflación se pueda reducir considerando que la inflación está muy ligada al tema de la energía y la energía depende también de los productores. Es decir, ¿has visto que López, por ejemplo, ha reducido la producción del petróleo para mantener el precio? Es decir, ¿cuánto, considerando que, sobre todo en Europa, no tenemos fuentes directas, ¿no?, aparte Francia, que tiene centrales nucleares y tal, y algo de España, por lo demás, ¿cómo ves la situación? Porque el riesgo podría ser que seguimos aumentando el tipo de interés, pero la inflación, debida sobre todo al tema energético, no vaca. Entonces, ¿qué? Bueno, yo creo que aquí al final tenemos que ser conscientes de que los bancos centrales, pues su ámbito de actuación se ve mucho más limitado precisamente por lo que comentabas, Du, ¿no?, porque estas presiones inflacionistas en parte se deben a factores exógenos, ¿no?, que trascienden lo que es la política económica, ¿no? Estamos hablando de factores geopolíticos, ¿no?, con esa decisión también de los países productores del crudo, ¿no?, reducir la producción para mantener los precios y de esta forma ellos también estabilizar sus tasas de crecimiento y sus cuentas públicas, ¿no?, para también realizar esos planes que tienen también, por ejemplo, en Arabia Saudí, ¿no?, de modernización y diversificación de su economía. Con lo cual yo creo que aquí lo que está claro es que tenemos que, ante estos tiempos tan difíciles y tan... que no hemos vivido varias generaciones, algunos sí, ¿no?, pero éramos pequeños, ¿no?, y que se trasciende lo que hemos conocido, ¿no?, a lo largo de nuestra niñez, ¿no?, y pues tenemos que optar porque también la política fiscal gana relevancia, ¿no?, y sobre todo yo creo que tiene que haber una mayor coordinación entre las autoridades económicas y también mayor cooperación público-privada, ¿no?, y poner en marcha sobre todo también reformas y políticas de oferta, ¿no?, que permitan a las empresas, ¿no?, bandear esta situación de repunte de los costes, que evite que se cierren, ¿no?, en fábricas, ¿no?, porque tenemos el riesgo que esos cierres temporales de fábricas en Europa se convierta en algo mucho más persistente, prolongado y que dé lugar a una desindustrialización, ¿no?, todavía mayor de la que ya asustiamos algunos países y esto me lleva, pues, a la necesidad, ¿no?, de apostar por reformas y medidas que permitan a las empresas hacer frente a estos costes, garantizar su viabilidad e impulsar medidas que les permitan ganar en competitividad y en productividad. Si hay alguna forma de reducir esta inflación, no solamente a través de la política monetaria, es también vía mejoras de la productividad, ¿no?, de las economías. Sí, porque tenemos en cuenta que es verdad que los tipos de interés eran baquísimos, pero si siguen subiendo los tipos de interés, la energía no sigue, el costo de energía no sigue bajando, la hipoteca sigue creciendo, la deuda sigue creciendo por los intereses y familia-empresa, no puede, o sea, quiero decir, al final se puede convertir en un boomerang, ¿no? Entonces, este es un poco, yo creo, como dices tú, estamos en un territorio desconocido, ¿no? Sí, bueno, yo creo que son tiempos difíciles, convulsos de evaluar, pero al final también siempre que a mí como economista me gusta mirar la historia, ¿no?, y también recordar que yo creo que la década de los 70 y los comienzos de los 80, ¿no?, no fueron precisamente muy halagüeños, ¿no?, ni para los hogares, ni para el tejido empresarial, con ese shock del precio del petróleo, que entonces era la materia prima clave, con unas subidas de tipos de interés, ¿no?, pues que cuando uno los mira, pues llegaron a cifras, ¿no?, del 14, 15%, ¿no? Sin embargo, al final, pues, esa apuesta por la eficiencia, por acelerar los procesos de eficiencia energética, ¿no?, por buscar nuevas soluciones, ayudaron, ¿no?, y esas medidas también de liberalización, de flexibilidad también que se desarrollaron en las economías, ayudaron a no solamente impulsar el crecimiento económico, sino también a llevar progresivamente los precios, ¿no?, a esos niveles objetivos, ¿no?